y bueno mi gente estamos en la grabación con el TOTOT TONY LIFE que te habla el rey del despelote os acompañado por la princesita estoy aquí enamorada de Tony es el mejor mira allá está el Tony allá lo tenemos cantando imagínate allá está el Tony exclusivo para el despelote aquí no hay más nadie el despelote es difícil por Facebook y por Youtube Marinette en la cámara por ahí está Eduardo y Jennifer si nuestro hermanito lleva a través estamos en la grabación del TOTOT si señor es el sitio que tenemos ayer voy a tirar por la cabeza voy a tirar por la cabeza voy a tirar esa foto ¿está bien? voy voy voy